Les hemos preparado un juego a los chicos, un juego de memoria, en el corte ya lo charlábamos y con la memoria estamos al horno. Vamos a ver, vamos a ver, son de olvidarse muchas cosas. Yo me olvido casi siempre lo que me conviene. Ah, bueno, no le pasaron. Uno por ahí va eliminando un pez. No, lo que me conviene olvidarme, digo. Lo que me conviene olvidarme, me olvido. Lo que me conviene olvidarme, me olvido. Igual en esto debe ser fácil olvidarse porque ustedes han hecho una cantidad de personajes, trabajan los dos desde muy jovencitos y va a pasar por ese lado. Personajes que han hecho a lo largo de toda su trayectoria, con el nombre y apellido que tenía ese personaje, a qué novela, qué película pertenecía. Si yo hubiese salido, te ofrecía un cambio de roles porque yo soy fan de Rago, los Rago no tienen idea de lo que hice en mi vida. Entonces yo hubiese quedado 10 puntos. Los personajes de Rago lo tenés. Todos, todos. 200 millones de dólares. Y él me hubiera dicho, uy, gordo, ¿es eso vos? ¿Qué hacer? Así que bueno, dale, vamos con el original. Que vos, Pablo, de hecho, nos contabas en la nota que hicimos el otro día que vos lo conocías de chiquito y ahora mismo fue la... Qué tallero ese, ¿no? No, no, re loco. Echa era Pablo Rago y estaba en séptimo. Era una celebridad ya o no. Yo estaba en quinto, siempre cerca de que me echen. Y lo veía pasar a Pablo y era... Rago, ahorita está en otro colegio. ¿Era el popular de la escuela? Sí, no, sí, aparte en la escuela, por lo general cuando trabajabas en algún lugar que te expones tanto y vas a un colegio o algo, los chicos o te molestan o te cargan o lo que sea. A Pablo nosotros lo bancábamos a morir. Muy bien. Era como la bandera del colegio y no te metas con Rago porque estaba todo mal. Nuestro. Sí, sí, sí. Qué lindo, queremos hermosos recuerdos. Bueno, vamos a empezar con Pablo. Dale. A ver, a ver. Me parece que vos andás, Luciano, pensando, seguramente te vas a acordar. Ah, vos andás casi arranco. Pablo. Dale. Lo vemos. Yo te voy diciendo la lista de personajes. Te escuchas. Vos me decís a qué película o a qué novela pertenece. Nos vale blanco y negro, ¿eh? Arrancamos con una clave, fácil. Ricardo Morales. El secreto de sus ojos. Muy bien. Javier Salgado. Salgado era, pará, 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 Terefe, Botineras. Muy bien. Leandro Dalman. Esos nombres que les ponen, ¿viste? Leandro Dalman. Nombre del puntero. ¿Sabes qué me nombre hace? ¿Te la digo? Sí, por favor. ¿Te rendís? Resistiré. Un blanco mental. Miramos. ¿Te acordás? No me acordaba ni. Sergio Carrizo. Carrizo. Eso es. Pará, pará, pará. ¿La tenés? El primo de Suar en Poliladron. Sí, bien. Excelente. Bien. ¿Quién era Pablo Pintos? Pablo de Amigos son los amigos. Bien. Jorge Coco Carulias. Tien días para enamorarse. Claro, ven ahí. José Gitano Heredia. La película Los Padecientes. Bien ahí. Bruno Ricardo Moravia Esteves. Ay, qué nombre que te pusieron. Cachorra. Excelente. Buena memoria. Julius Laszlo. Vientos de agua. Me encanta. El Marciano. El Marciano. El robo del siglo. Muy bien. Seguimos con Lucas Antonio Linares. Lucas Linares. Lucas Moto. ¿Cómo era? Enseñame a vivir. Sí. Giuseppe Garibaldi. El legado. Patricio Villar. Pero va re bien. Pero va re bien. Patricio Villar. Sí, no quiere jugar. No quiere jugar. Patricio Villar. Así con Y, Villar. No del Villar de la pelotita. No me suena, che. Patricio Villar, Acompañantes. Ah, no, claro. Un programa que grabamos, eran 12 capítulos y terminaron saliendo 2. Claro. Un éxito. Eliminado ahí de la memoria. Como para ver el día. Es que pusimos desde participación y protagónico. Era para ver el día. Había que armar una lista larga. Marcelo Di Marco. Una peli. El sonido de los tulipanes. Sí, perfecto. Pablo Marcet. Viaje inesperado. Sergio Palma. Me mataste. El jugador. El jugador. Sergio Palma. Bueno, muy bien. Tres nada más. Esa es la verdad. Me eligió 100. Sin memoria. ¿Y vos ya no sabías todas esas? No. ¿Por qué no? Porque aparte agarramos personajes, te digo. Sí, sí. De toda la trayectoria. Ahí nos trae Wikipedia, tukituki, afu. Muy bueno, pero me he acordado bastante. Luciano, ¿preparado? Sí. Pablo ha dejado la vara muy alta. Sí. Está entregado. No tengo idea. Aparte, no haces el nombre. Hizo 200 millones de mujeres. No se puede acordar de todo. Claro. Y difícil. ¿Quién era Mariano Montenegro? Dale. Capaz, no. Capaz, no está vieja. Domingo. Domingo. Mariano Montenegro. Mariano Montenegro. Y no es tan vieja. Más o menos reciente. Te juro. Pequeña Victoria, no. No. Las estrellas. Las estrellas. Las estrellas. Ah, Mariano Montenegro. Las estrellas. Con Nathalie Pérez. Con Nathalie. Muy bien. Muy bien. Bueno, empezamos muy bien. Listo. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Listo, chicos, gracias. Vamos a ver cómo se viene. Castro, Mendoza. Y yo en la hora de terminar. Viernes, sábado y domingo, sábado. Viernes y sábados. A las 21. No, a las 22. A las 22. Y domingo a las 21. Listo. Ni la venta podemos. Entrada o no. No podemos ir a la venta. Nos pueden dejar ir a dormir, por favor. Animate un poco más. Dale, dale. Vamos a ver. Omar Esteves. Omar Esteves, un gran tipo. Paso. Buenas, muchachos. Tipas. Lo tengo de alguna novela. Seguro que algo dice. Te da pista. Los. Papis. No. Los Roldán. Los Roldán. Los Roldán. Toma, toma mal, Castro. Los Roldán. Están perdidos. Antes de Cristo, los Roldán. Bueno, tiene una trayectoria larga. 2003. ¿Dos mil noventa, no? ¿Dos mil noventa y pi? 2003. Este, a ver, pará, voy a buscar. Diego Castelnuovo. Ah, eso, 100 días. Bien. Vámonos más. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque nunca estuvo bien escrito el apellido en lo que era supuestamente mi... Yo era médico, ¿no? Era médico. Escuchame, decía... En verdad, todo mal escrito. Todo mal escrito. Y tenía las tarjetas, todo mal escrito. Ah, te tenía como el cosito que se pone médico. Todo mal escrito. Todo mal escrito. Sí, sí, sí. Castelnuovo. A ver, algunos más, vamos a buscar las más fáciles. Fabio El Chori Carbonetti. Eso, papis. Señores, papis. El Carbonetti, sí, Carbonetti. Juan José Ringo, dice Genaro. Eso, eso, ¿cómo es? La de 15 con Celeste. Ah. Son mi chongo, son mi hombre. Son mi chongo. Son mi chongo. Son mi hombre. Son mi hombre. Es esa, es esa. Es esa. Manuel Apesteguía. Ya la nombraste. ¿Eh? Ya la nombraste recién. Bueno. Es reciente. Bueno. Recalculando. Pequeña Victoria. Pero no lo voy a sudar. Pequeña Victoria. Pequeña Victoria. Pequeña Victoria. Pequeña Victoria. Pequeña Victoria. Lo veo desesperado. Pequeña Victoria. Pasaron seis años de Pequeña Victoria. Y vamos con una bien del pasado. Dale, dale. Cuando nos cerramos, quedaron muchísimas más. Luciano Castro, le decía. No me suena. No, pero se llama igual, ¿eh? Luciano Tano Ponce. ¿Dónde eras ese personaje? Muy vieja. Muy vieja. Muy vieja. No. ¿No? No. No, no sé. De Cris. Live College, ¿no era? No, chiquititas. Ah, chiquititas. También estuviste en chiquititas. El primer año. El original, digamos. Claro. Con Cherry. Con Romina, con Corrado y con Agustino. Mira, no sabía. Qué lindo. ¿Saben el caso? Tremendo. Es que Luis, Luis paró de... ¿Y Guido Casca? Guido Casca. Era el líder de la banda. ¿Guido Casca? Bueno. Qué lindo. Le pasaste el trapo con la memoria. No, bueno. Sí, bueno. Hizo muchísimas más cosas. Él es impecable. Aparte es un tipo... Lo sienta una novela atrás de la otra. Impecable. Me encantó. Y tenemos el broche de oro para cerrar este espacio. Tienes otra pregunta, pero me parece que vamos... Va a estar complicado, Luciano, también. Exacto. Porque apelando a la memoria. Bueno, ya fue problema. Son dos fragmentos. Una novela y una película. Donde vamos a dejar abierta cuál sería la respuesta, el texto de cada uno de ustedes. Del personaje. A ver, ¿con qué personaje? ¿Con quién arrancamos, Fer? Y arrancamos. ¿Con Luciano? Sí, sí. Bueno, nos estamos a campeones. Y si no sabés, mándale frutas. Claro, campeón en escena. Si no... ¿Puedo salir de plano así? Si no sé, me voy. Te retiras, abandonás el estudio, abandonás el móvil. A ver, ¿cuál era una escena en campeones? ¿En campeones? Ah, está poco en 98. Claro. A ver, ¿se la podemos ver? Se da más que 30. A ver. Claro, Pedrito, querido, te ofrecemos el cuarto de Carlito. Ahí está. Ay, perdón, ese cuarto es de la calle, ¿no? Sí. ¿El de Charlotte? Sí. Ah, no. Disculpe, me ponen los ruidos, tengo el sueño muy liviano. Bueno, dormís ya lo de Danilo. ¿Qué decías? Ahí Betena te ofrece, le ofrece Dormiré de Danilo. ¿Cuál es tu respuesta? No, mi cuarto no. Mi cuarto no porque mi cuarto era, era un personaje muy fiestero ese de campeones. Entonces tenía aventuras con varias chicas y la madre que era Betena Blum le permitía y me había regalado una muñeca inflable. Entonces había una cosa incestuosa, media de morro. Sí, pero con un humor tan berreta que hacía que todo fuera inocente. Pero no, mi cuarto no, algo... Bueno, está vinculada. Me negaba a mi cuarto. Te negabas a tu cuarto. Va por ahí la respuesta, mira, la compartimos. No, ¿qué? Que duerma de Moisés, que era mío. Dormino Moisés. ¿Qué me saca el cuarto de mí? ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué te genera verte en algo de hace tantos años? Y me alegra, me alegra saber que yo fui joven y me alegra saber que era con esa gente. Esa familia era un lujo, era Cacho Santoro, Betena Blum, Julieta Díaz. Y las escenas literalmente las dirigía o Betiano, Cacho o Julieta. Alguno de los tres, Julieta, era muy chiquita aparte. Y ya le gustaba. Ya le gustaba. Ya le gustaba. Y a mí me encantaba porque éramos de la misma escuela y ella podía... Tenía la capacidad de transmitir todo lo que habíamos estudiado y a mí no me salía ni hacerlo ni transmitirlo. Entonces me sentía muy seguro ahí con ellos. Yo la pasé muy bien en campeones. ¿No? Pero un monstruo de la escena. Y aparte conocí a Juan Carlos Calabró, que cada vez que puedo lo digo, que... Tuve el honor y el orgullo de trabajar con él y de conocerlo sobre todo como persona. Que no sé cuánta gente conoció a Juan Carlos como persona. Y para mí eso fue lo mejor que me dejó campeones, conocer a Calabró. Que lindo recuerdo. Que fue lo mejor que me dejó. Muy bien. Muy bien. Me encanta que la escena te decía bebé siempre, Betiana. Estaba viendo bebé, bebé. Sí, bebé. Me reglaba así. Era un bebote. Hacía upa, todo. Claro. Ahora vamos con Pablo. A ver, vamos a apelar a tu memoria con esta escena en secreto de sus ojos. A ver. Ah, bueno. A ver, a ver. Ese no es Pablo. No, me parece que es Darín. Ah, ese es Darín. Ah, ese es Pablo. Sí, claro, claro. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Y usted? Y acá estoy. ¿Se quiere sentar? Sí. ¿Y cómo anda? ¿Y cómo anda? Te dice Ricardo. Y acá estoy. Y acá estoy. Algo así, digo, no me acuerdo exactamente. Me canchereé, pero no. Ahí es cuando lo esperás en el tren todos los días. Es la misma hora. Me cuento que estoy esperando al tipo. Sí, ahí es cuando le contás que lo estás esperando en la estación todos los días. No, ¿sabes que no me acuerdo qué digo ahí? ¿No te acordás? No, no. Entonces lo compartimos. ¿Ganí yo, entonces? Y este mismo toca acá los martes y los jueves. Ah, claro. ¿Cómo? En la estación, martes y jueves. Lunes y viernes voy a 11 y los miércoles a Constitución. No. Igual todos los meses lo cambian. Muy bueno. ¡Qué concurrón! ¡Chau! 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 Después, en la otra escena, cuando él viene a decirme que lo atraparon al tipo, hay un plano medio de abajo, estamos los dos de perfil parados, y Ricardo no es mucho más alto que yo. No, no, no. Pero a mí se me ocurre cuando lo abrazo, en vez de abrazarlo por abajo, lo abrazo por arriba de los hombros, y medio que me pongo en puntita de pie, me da una vergüenza. Dije, ganó el Oscar y yo en puntita de pie le voy a saludar a un hombre. Bueno, vos también ganaste el Oscar. Sí, igual ganó el Oscar de la película donde yo me levanto en punta de pie para abrazar a Ricardo. De la emoción, de la emoción. Qué tremendo, qué lindo. Bueno, chicos, ha sido un placer contar con ustedes acá en el programa. Es re bonito cuando vienen artistas de tanta trayectoria y demás, y con humildad se sientan a charlar con nosotros. Están accesibles, están dados. Así que les agradecemos el buen trato y la caridad que han tenido con nosotros. Los esperamos en el teatro, 28, 29 y 30 de octubre. Muchísimas gracias. Por supuesto. Uy, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¿Qué les regalan los mendocinos? Alquimia. Alquimia Wise. Alquimia Wise nos mandaron unos vinitos para los chicos. Gracias, chicos. Para que puedan brindar después de la obra. La invitación es 28, 29 y 30 de octubre en el Teatro Mendoza. Entradas por Entrada Web. Ya saben, para no perderse esta mega obra, esta comedia, el divorcio, junto a Carla Conte y Nathalie Pérez también, que estarán allí acompañando a los chicos. Un placer. Gracias por venir. Muchísimas gracias por el espacio, para emocionar. Gracias. Muy amable. Un gusto, un gusto. Que sea con todos los éxitos. Con todos los mejores. Gracias. 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 Gracias.